ok les voy a mostrar me van a acompañar vamos a ver bien noruega por seis noches siete días estoy preparando las maletas salimos hoy a las seis y media de la tarde entonces llevamos una maleta para las niñas y una maleta para nosotros hay más frío que aquí en uk aquí estamos a 10 grados y vamos a ver a cuánto estamos allá a 4 grados con lluvia siempre que hay lluvia se siente más más frío arreglado esta cama sí entonces les quiero platicar subimos que hicimos básicamente fuimos a sky escáner o a este sky escáner con se llama el otro que es barato erisha no 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 me acuerdo primero en sky escáner lo primero que hicimos fue buscar los destinos o sea poner las fechas y ver qué destinos salían y ver los precios para ver cuáles eran los más económicos parece el otro que siempre usamos que es igual es económico ahorita les digo miguel sigue trabajando y es su último día de trabajo y si jet entonces en y si jet igual entramos a los holidays vimos cuál era el más este cuáles eran los más económicos empezamos a comparar estaba españa este sí que tenías irte a amsterdam o otra parte de europa era muy caro entonces una muy buena opción fue noruega está más o menos tampoco tan barato los vuelos no salieron hasta el destino aunque ahí somos cuatro personas las niñas ya pagan porque son dos y cuatro años entonces el hotel por las seis noches salió en mil libras este y estuve tuve un problema porque yo lo quería comprar todo con expedia y no me dejaban me dejaba me cambiaba el precio había un error no sé todo el mundo está comprando entonces tuve que comprar el hotel en expedia y directamente con la aerolínea que encontré de noruega los vuelos ahora los vuelos estoy tratando de ver en cuánto nos salieron pero que yo recuerdo fue alrededor igual de mil libras entonces todo el viaje fue alrededor de dos mil libras para cuatro personas una cosa que nos enteramos es que ver que no es nada barato es caro entonces pues vamos a tener porque de hecho amigos nos decían sabes que llévate en del duty free comparte tu vino o comparte o algo así entonces le digo dos mil libras son aproximadamente 50 mil pesos básicamente esta es nuestra última salida del año miguel y su madre en el baño porque estoy embarazada tengo 20 semanas semanas hoy cumplí 19 19 semanas no había querido no he dicho mucho de hecho ni siquiera lo hice en el trabajo porque perdí uno en abril entonces tenía miedo pero ahorita ya está más que instalada es niña se va a llamar erin 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 me recuerda el nombre de mi papá entonces bueno voy a seguir armando maletas y pues les aviso como llega como llegamos tuvimos que comprar ropa para más frío o sea miguel compró unos pantalones especiales para el frío yo compré calcetas más gruesas unas botas para nieve a las niñas este gorro o sea tienen gorro guantes pero no tenían así como que buenos le compré unos buenos gorros y unos buenos guantes bufandas bufandas no les gustan las bufandas entonces encontró unas cositas que nada más se meten que parecen como si fueran unas de ademas pero se las ponen y esas si se las dejan su chamarra y ya saben cuando hay frío es capa tras capa tras capa que la blusita luego la otra playera luego el suéter o el jumper luego la chamarra luego los guantes la bufanda gorro las buenas botas las mallas gruesas o doble malla y así es como sobrevive en el frío ahora que estuvimos a menos 7 menos 5 así fue que sobrevivimos ya estuvieron bien entonces allá vamos a estar con nieve menos 5 menos 7 entonces quiero pensar que va a ser suficiente los suéteres gruesos los chompers más gruesos que tengan los vestidos más gruesos que tengan y aparte le pongo blusitas dos blusitas abajo de los vestidos gruesos entonces ahí vamos pues bueno vamos a ver cómo nos va vamos a pasar 24 ya y estuve intentando hacer reservaciones desde aquí para ver dónde comíamos algo todo ocupado entonces quién sabe dónde vamos a comer caso es ir descansar relajarnos y disfrutar de la nieve vamos a acabar de plaza vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a continuar vamos a vamos chicos, este es el mejor día de la vida chicos, hoy es el mejor día de la vida mamá, necesito yellow aquí está mi amor hay yellow pero ¿por qué es esto? wow wow pero la vida pero la vida es mejor que los sueños chicos, hoy estamos en el horario espero que te vea en mi próximo vídeo y y además, suscribirte y le like bueno aquí les muestro un poco de nuestro cuarto estamos en un hotel muy céntrico el nombre no sé si lo estoy diciendo bien pero es escándito el hotel el cuarto pues estaba chiquito pero cómodo lo importante aquí era que estaba en el corazón de la ciudad en el centro de la ciudad y bueno de ahí podíamos agarrar para todos lados qué hacen allá abajo no aquí vamos no vamos a ir a la hora hoy nos estamos en el plazo chicos, ¿quieres ver mi cama? oye, ¿puedo detrás? vamos, voy a ir a Michelle's cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes mi mamá? Dice hola al blog, mamá. Mi amor. Uno, dos, ok. ¡Yay! Ok. ¡Mamá! ¡Oh, these are my socks! ¡Meow! ¡No! No, 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 no. Ok, Adri, puedes ir sin que te agarre la mano, pero tienes que ir a tu familia y a tu papá, ok? Wow! Wow, I can even see the dog! Yes, we can see the dog! I can even see the dog! Wow! 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 Look at me! Look at me! Because I was afraid! Now I'm doing my job! It's so beautiful! Did you like the hookup? Yeah, yeah, yeah! I'm eating the dog! I'm eating the dog! Look at that dog! Ahorita, papá va a ordenar y tú vas a esperar pacientemente aquí con tu hermana. I'm eating the dog! Well, when they put the queso, look! Look, papá wants one of those in the house! It's delicious! Wait, 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 wait! No! To the children! To the children! Sorry, sorry! What the hell? No, no, no! Hot dog! Hot dog! Hot dog! They're a little bit hungry! They're quite hungry! They're quite hungry! Yes, a little bit hungry! I'm starving! Salsa? Or just juice? Just juice! The sugars? Yes! Do you want the ketchup? No! Do I have chips? I want ketchup! Okay! No nos va a dejar papá Papá no se... Ah, hielo Ya está sucio, mi amor, la nieve Ok, pásale con calma Ay, qué muchachita Uh-oh, say hello to mommy Blah, 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 blah ¿Y cómo se llama tu video? Ah, está su comida No, si el papá es suficiente Está tres milagros It's for, it's here Chilling and chilling Yes Can I have two small plates? Yes, thank you Vamos a dar a tu hermanita de ese, ok Alright I'm going to give you any plate I'll give you a It's $12.29 I'm going to give you any plate I'm going to give you any plate No, 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 el árbol Porque aquí resbalo Vamos a hacerse el árbol Sin correr Se parra Ah Ah ¡Suscríbete! Estábamos que es muy céntrico, nos quedaba el fish market o el mercado de pescados muy cerca. También estaba la montaña Flogem, no sé cómo se diga, pero prácticamente una montañita que te suben en un teleférico y allá arriba sí hacía frío. Pero justamente creo, nos contó la muchacha, una muchacha del hotel, que un día antes de que llegáramos estaba todo blanco y justamente el día que llegamos se derritió el hielo porque llovió. Pero bueno, sí subimos a la montaña y ahí sí tuvimos un poquito de Navidad Blanca. A ver, video con la mamá. Como que trae mamá. Ahí está. Como que traen esposa. ¿Qué? Ah chinga. Ay güey, me hace falta una hija. La que ya le di una sobredosis de chocolate. La de la sobredosis de chocolate. Exacto. Sí, mi amor. Dios mío. Para acá. Vamos a que la chingamos. Venga. No, no, no. Nos vamos a perder. Venga. Ahí está el árbol de Navidad, ¿ya viste? Hoy vamos a visitar el Gingerbread Town. Un pueblito mignonura, eso, de jengibre. De jengibre. ¿Quién Gingerbread Town? ¿Quién Gingerbread Town? Mi hija tiene calor. No, frío. No, we too. No, we too. No, we too. No, no. No se toca. I really want my own alcohol. No se toca, mi amor. Es que llego muy bien. Miren. No se toca, Michelle. No se toca. Ahí está. Esa sí te la puedes comer. No mangas. No se toca. No se toca. No se toca. No se toca. ¿Por qué hay brexels? No. ¡Oh, mi favor de snacks! ¡Ey! 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 ¿Qué es el barro? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Ya me habrá dado ¿Algo? Allá vamos Michelle, allá vamos Oh Dios Oh Dios Oh my goodness, this is very hard Mom Mom, I don't think the baby will like that ¿Te ayudo? ¿Te ayudo Michele? Sí, mi amor, deja de caminar con el chompe Mira, te vas a chocar con alguien Abril, parece que estás borracha Camina bien Te ayudo, mi amor Te ayudo a comértelo Abril, hay una persona enfrente de ti, mi amor La vas a llenar de hielo Es un bazar, mi amor ¿Ya dices? ¡Tú pibes! Entonces está mirando al ch abs de ti, mi amor ¡Mamai! Tocía de un choc ¿Habực, tu empresa? ¡Gracias!